En Plasencia, de donde soy yo, es el deporte prioritario y en el que siempre ha habido mucho entusiasmo en la ciudad. Yo era futbolista al principio, pero de ver lo que ocasionaba en la ciudad el deporte, el baloncesto, pues me empecé a introducir ahí un poquito hasta que tuve que firme entre el fútbol y el baloncesto y tuvo algo el baloncesto que me llamó. Estoy metido dentro del mundo del deporte profesional desde edades menores, desde los 16 años. Estaba ya en dinámicas de equipo profesional. Desde siempre me habían inculcado que había que seguir estudiando para tener un buen futuro y cuando se acabe el deporte estar asentado y tener algo de lo que poder seguir adelante y estoy encantado, la verdad. El número está incrementándose más de los deportistas de alto nivel que están cursando carreras universitarias. Incluso deportistas que lo habían dejado de lado, ya en edades un poquito avanzadas, se están metiendo otra vez para poder conseguir un futuro aún mejor cuando se acabe el deporte. Hay que concienciarse desde el primer día, ya no que se empieza la temporada deportiva, sobre todo el curso académico, hay que estructurarse bien, hay que tener una concienciación alta y un nivel de sacrificio creo que aún mayor. Los pequeños ratos que haya de tiempo libre, creo que en vez de dedicarlo tanto al ocio como a otras actividades, hay que emplearlo en la universidad y en poder estudiar, aún en los viajes o en cualquier momento que se pueda para poder sacar el curso sin mayores problemas. La universidad es el primer al tener la facilidad de hacerlo online, creo que es muy importante, sobre todo para los deportistas que eventualmente cambiamos de equipo, temporada tras temporada, o nos encontramos en otras comunidades autónomas, creo que es muy importante para poder usar la carrera que queremos y que nos gusta. Entonces, también al estar metidos en el programa UNAR, creo que tenemos ciertas ayudas debido a nuestro trabajo, que es en este caso el baloncesto, en cuanto a organización, en cuanto a periodización de las actividades, en cuanto a los exámenes para poder compatibilizarlos con la temporada y con los partidos, entonces creo que es algo muy beneficioso y muy importante para los deportistas. Creo que tener un mentor especializado y formado en el deporte es fundamental para que tanto el club como los deportistas que tengan a su disposición en el mismo estén bien orientados, estén concienciados tanto en el deporte como a nivel académico y yo creo que es absolutamente primordial. Si Dios quiere, me encantaría poder trabajar de ello y poder ayudar en mi deporte, que es el que me apasiona, y creo que es algo que será muy beneficioso para todo el mundo. Gracias por ver el video.